Música Mi nombre es Lupita Yepis, ella es Roxana Cota, Ana Rosas y Natalia Trujillo Pues mis compañeras y yo fuimos de refuerzo con un club de Hermosillo Nos llamaron porque somos pitcher y catcher y era lo que ellos ocupaban Entonces pues ella y otra compañera iban con la sub-14 y nosotros y otra compañera Íbamos con la sub-16 y pues en las dos categorías quedamos campeonas No, pues muy contentas y agradecidas porque nos hayan dado la oportunidad Y de poder demostrar nuestras cualidades No, pues vinimos diario a entrenar echándole ganas y pues disciplina también Pues fueron tres juegos y pues cuatro con la final El primer juego lo jugamos contra Potrancas y perdimos El segundo lo jugamos contra Peñasco, el cual ganamos El siguiente contra Cedesof, el cual también ganamos Y pues ya nos encontramos en la final contra Potrancas y pues ganamos gracias a Dios Pues todo es cuestión de práctica y disciplina porque todos empezamos de cero Es cuestión de que se pongan las pilas y pues que le echen muchas ganas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!